Bueno, aquí seguimos con la reprogramación de la lavadora Whirlpool Que como vimos ahorita, pues al último Ya no quiso la tapa quedarse como debe de ser Entraba y salía Esta es la pieza que se descompuso Aquí está el número de parto Ustedes la encuentran por Ebay por $20 Esto es muy fácil saber cuando se descomponen Porque empiezan a entrar y salir Hacen un tac, tac, tac Entran y salen Bueno, seguimos con la reprogramación Tiene que estar aquí en regular Damos una vuelta completa Hacia la izquierda Uno, dos, tres para abajo Uno para arriba y uno para abajo Y los focos se van a prender Lo siguiente es buscar Poner el foquito Donde dice Rinse Aquí está el Rinse Le damos Play Y empiezo la máquina Está reprogramando Y está reprogramando Ya se expulsa el lavado Y está en el RS Y está en el Rinse Y está en el Rinse Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y listo, como ven, ahí quedó, ahí quedó la reprogramación. Si les gustó el video, por favor, manita arriba, suscríbanse a mi canal, compartan, comenten, listo, pues muchísimas gracias.